El año pasado hicimos, nosotros somos parte de la feria, lo que es la feria municipal, Parque Independencia, y con DUBA desde el año pasado hicimos el primer evento juntos, este año repetimos, y bueno, estamos juntos haciendo todo lo que es la organización, y también con la municipalidad, o sea, el municipio es el que provee en todo la mayoría de las cosas, y bueno, un poco con la feria, un poco que puso DUBA también, y bueno, estamos haciendo todo lo que es el evento. ¿Qué tipo de actividades va a haber para los chicos? ¿Qué van a presentar? Bueno, eventos hay unos cuantos, tenemos por ahí telos nombre, para no olvidarme de ninguno, pues así cumplimos con todos, tenemos un DJ, Carucha que se llama, Los Magos del Centro Mágico, después tenemos un grupo de música más de lo mismo, se llama, el evento principal vendría a ser el más fuerte, que nosotros tenemos es el Tren de Homero, que estamos la verdad recontentos que ellos se presenten este año acá en el parque, después tenemos Mi Sueño Ideal también, que viene Frozen y el Hombre Araña, va a estar el ejército repartiendo lo que es chocolate y bollitos, cerramos con guopa cumbia, y durante todo el día después tenemos exposición de autos antiguos, que se llama Pasión por los Fierros, y bueno, eso sería todo lo que es el evento. Después Dua, por su parte también, va a estar con juegos inclusivos, o sea, con todo el sector de ellos, con sus profesores y todo el demás. Se va a realizar acá en el parque Independencia, ¿desde qué hora arranca y hasta qué hora es? Y nosotros desde la mañana temprano vamos a estar con preparativos, después una, calculo que a la una se va a arrancar con algo de música y todo, pero una y treinta, catorce horas, van a estar los primeros eventos, o sea, lo que es Los Magos, y ya a partir de esa hora va a estar todo.